Hola a los farmers, en el vídeo de hoy vamos a presentarte las indicaciones y los beneficios de tomar Gavisconforte. Estos comprimidos están indicados para los síntomas de hiperacidez en el estómago y ardor por el reflujo. ¿Quieres saber más? Quédate porque comenzamos. Gavisconforte se presenta en un formato de 24 comprimidos. Estos 24 comprimidos actúan de dos formas. Por un lado forma una barrera en el estómago evitando que se formen los llamados reflujos gástricos que provocan un ardor en la boca del estómago y producen muchísimas molestias. ¿Cómo lo consigue? Gracias a la combinación de dos de sus ingredientes, el alginato de sódico y el bicarbonato. Por otro lado, estos comprimidos actuarán neutralizando el exceso de ácido en el estómago gracias a la acción que desempeñan el bicarbonato y el carbonato. Estos comprimidos están indicados para ser tomados por adultos y por niños siempre que estos tengan más de 12 años. La dosis recomendada tanto para adultos como para niños mayores de 12 años es de 2 a 4 comprimidos al día según la necesidad que presentes. Lo tomaremos una hora antes de las comidas y antes de acostarnos. Ten en cuenta que como máximo podrás tomar 16 comprimidos al día. Te recordamos que debes seguir las instrucciones pautadas por tu médico o por tu farmacéutico y no superar la dosis que te haya indicado. Asimismo, si pasada una semana los síntomas no mejoran, es importante que acudas a tu médico. Si quieres más información sobre este producto, Gavis Conforte, adéntrate en www.ospharma.com. Y si te ha quedado alguna duda acerca de él o sobre otro producto, no dudes en consultárselo a nuestro equipo de farmacéuticos. ¡Adiós! ¡Adiós!